Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón Y bueno, como quedé con ustedes, aquí estamos en la casita, ya traje todas las armaduras Y todo, completamente, todo, como pueden ver aquí ya le puse un bastón Esta madre pues es para poner armas, no sabía yo cómo, pero ahí te dice Está bastante padre, y acá miren lo que tenemos, qué bonito, tenía unas espadas bien culeras Y un escudo bien ojete, y la neta dije, no, vamos a poner algo chido Ahí tengo mi laut que me robé, ¿se acuerdan? Upsi, eso no estaba planeado Le di sin querer, ¿dónde está? Aquí está mi Bueno, ahí está, X ¡Olé! Pero bueno banda, ya traje todo, la neta, fue un pinche pedo, me aventé tres horas y media Pero ya traje todo, 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 y ya tengo todo también yo Este, como les digo también fui a, ¿cómo se llama? A conseguir varo La neta porque, como saben, no teníamos nada de varo Ahora chequen cuánto varo tenemos, tenemos 10,331 Y aún así me faltan muchísimas cosas que vender, o sea, la neta es que Tengo por ahí muchas tonterías, o sea, ven todo esto que traigo Es para ir a vender, la neta Este, yo creo que sí juntamos un buen varo Ya vendí todos los lingotes de oro, creo Pero creo que saqué unos poquitos más de por ahí, no me acuerdo dónde Oh, qué rechicada Se pone medio mamón esto Ajá Vamos a dejar cosas Daga, 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 espada acero No sé por qué se me buggearon las flechas Si se acuerdan, teníamos un chingo madral de flechas de acero Flechas orcas Y bueno, compré ahorita recientemente flechas élficas Pero se me buggearon las demás, no sé por qué La neta Ok, este, atuendo Este me lo encontré ¿Saben dónde? Ahorita les digo, estuvo bien raro, la neta Estaba tirado atrás de una casa Se me hizo raro porque iba viendo para el piso Para ver si había un cofre escondido o algo Y me apareció, este, recoger anillo con Anillo de oro con diamante Quién sabe qué pedo Vamos a dejar algunas cosas Porque nos vamos a ir a la aventura ¿No? Ok, esto también Todo eso, ¿no? Pociones se me buggearon también Pero no de mala onda Sino que se me duplicaron De las que tenía antes A las que tengo ahora Como pueden ver, tengo muchísimas más Y no sé por qué, pero bueno Ok Y también encontré otro truco Cállate tú Ay cabrón Garra, espera Encontré un truco muy, muy, muy padre La neta Este, en el transcurso en el que estuve Transportando las cosas Maté un dragón En lo que es, este Cauce Boscoso Creo que se llama Bueno, ahorita vemos Es que siempre se me olvida Sí, Cauce Boscoso Maté un dragón Ora, güey, ¿eso qué? Órale, qué loco Este, y bueno La chinga, ya no está el dragón Y acá también había otro Ah no, sí, ahí está Miren Se está buggeando Ven que como que se los come el mapa O no sé qué madre Y bueno, lo que pasó Es que ese dragón Mató un chingo de personas Mató al herrero de aquí Está por ahí tirado ¿Otra vez? No mames ¿Es en serio? Ah, la madre, güey Siempre que vengo a curso de Boscoso Me encuentro con un dragón Y bueno Déjenme, les digo Maté al dragón Pero habían matado A este cuate Y le quité una llave Para poder entrar a su casa Cuando yo quisiera Sin embargo Tengo un truco Para revivirlos Puta madre Espérate tú ¿Qué pedo? No mames Que le hubiera dado, ¿eh? ¡Cato madre! ¡No veo nada! No veo nada Puta madre Puta madre No se puede esperar Cuando uno está batallando Vale, mira No veo nada Por ese cabrón A la puta, güey ¿Por qué me bajó tanto? ¿Dónde está? Abrebaja de resistencia al fuego Aversión Aversión no Ese no Respiración Regeneración Labia Fuerza Disparo Catotero Herrero Envenenamiento No tengo ¿O qué pedo? A ver, aguante Aguante, aguante, aguante Curación Invisibilidad Regateo Regeneración Resistencia De la magia El frío Ahora sí Hijo de la verga Ven, ahí va a matar gente El hijo de la chingada El pendejo apuntando Con la flecha ¿Quién se...? ¿What? ¿Dónde está? ¡Ay, güey! ¡Sacar! Lo bueno, ¿saben qué? Es que no hay gente en la noche Atínale, pinche inútil Ok ¡Mocos! ¿Qué pedo con ese güey? Se dejó muy Cayetano, ¿no? ¡No veo nada! ¡Ay, güey! Ok No mames Se pone Jarkorcísimo este pedo Toma No se vio eso Pero bueno Igual ahí le estoy aplicando La camaleosauria Sácate la camale... ¡Ah! Se subió y le pegó La guardia puede poner... Puta madre Este güey Estoy un poco nervioso Así una mujer se acerca A ellos empuñando Ah, o sea Todavía me regaña el hijo De su puta madre Por traerle las armas afuera ¿No mataron a nadie? ¡Oh, lo, 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 lo! Ahí va la musiquita ¿Qué les dije? Nunca lo hubiera creído Si no lo hubiera visto Con mis promesas No mamen Siempre No mamen ¿San cuantos dragones He matado en cauce boscoso? A ver Los voy a contar Es uno Dos Tres Con este Cuatro Cinco Van Seis dragones Que mato En cauce boscoso ¿Qué hago aquí? Iba a venir a guardar Las cosas aquí Qué pendejo Teniendo ya Mi casita De infonavir Y vengo a guardar Las cosas aquí No mamen ¿Neta no mataron a nadie? Qué chido No das más que problemas No das más que problemas Ya me la sé Hijo de la verga No mames No me la puedo creer Güey Pinche cauce boscoso Está de la ñonga Bueno Si quieres ir a matar dragones Aquí es Aquí es lo ideal Aquí es lo In Oigan Pero ese pinche dragón Si me bajó muchísimo Muchísimo La vida Aguanten Vamos a Dejar algunas cosas Los pinches huesos Del dragón Y todas esas mamadas Vale Dice hogar de brisa Porque es mi Mi protectora ¿Saben qué? Vamos a hacer el capítulo Hoy Me iba a ir de aventura Pero Vamos a comprarle Todo lo que le falta A la casa ¿No? Yo creo que eso estaría bien Ah Por cierto Me encontré esta armadura Orca Vean lo que vale Vale mil baros Y se ve bien locochona ¿Eh? La neta Ya puesta se ve bien locochona Me la encontré también Estaba tirada ¿Quién sabe por qué? A ver Vamos a Con R Es que esas madres Pesan un chingo Mira Tenemos para hacer Lengote Diez mil Y esto no sé qué es Se supone que dice Que es de una De una misión Los objetos de misiones No pueden Eliminarse del inventario ¿Qué ves ese pinche Vial Blanco agrietado Sepa la chingada Pero Qué mal pedo Que no te las puedas quitar ¿Saben por qué? Porque te generan espacio En tu inventario Aunque no tengas Las misiones activadas Eso es lo malo Ay wey Va bajando Las manos en los bolsillos Y bien quietas Ven Vean lo que dicen Bien quietecitos Malditos rateros Puto lag wey ¿Por qué lag? Necesitas un arma Prueba hablar con la diana No como Dios Sino como hombre Vamos a comprar En lo que le hace falta En mi casa Va a ser un video cortito El de hoy Este la neta Nada más va a ser esto Híjole Es que me gustaría Grabar un poco más A ver si adivino Alguien te ha robado A tu bollo dulce ¿Eh? Y miren el esqueleto Ya lo movieron No estaba ahí No vayas trasteando Con las cerraduras De la gente O vamos a tener Un problema de verdad Ay alguien fue de chismosa Decirle que quería Robarme una casa ¿Necesitas suministros? Ve a ver a ver Cállate puto Vámonos Vamos a comprar Lo que le hace falta A mi casa No Ese güey no es No mames ¿Dónde están? Mmm Que amare Se me hace que están dormidos Cinco de la mañana Pues ya no falta mucho A ver ¿Vas a esperarnos tantito? Ahí está Ahí el Jarl Puta madre ¿Dónde está el otro cabrón? Oye banda ¿Dónde está el otro güey? Necesitamos al güey pelón El pinche pelón El ayudante ese Ah aquí está Sirvo al Jarl Valgruf Como a ti Me encantará ayudarte Hay muchas formas De mejorar tu casa Siempre que tengas fondos Ahora sí tengo varo Y por supuesto No olvides consultar Nuestra guía de decoración doméstica Para ver la descripción De las decoraciones disponibles Es un libro que me dieron Que está bien pitero No traen imágenes Puro texto Laboratorio alquimia Muy bien Me encargaré de todo La próxima vez que visites tu casa Encontrarás en ella El nuevo mobiliario ¿Hay algo más que quieras comprar? Sí Muebles para la sala Estar Muy bien Me encargaré de todo La próxima vez que visites tu casa Encontrarás en ella El nuevo mobiliario Muy bien ¿Hay algo más que quieras comprar? ¿Tienes algo más? Olvídalo No quiero comprar ninguna decoración Ahora mismo Como desees Vuelve a hablar conmigo Si decides comprar algo Para decorar tu casa ¿Cuál es la historia de la ciudad? Me gustaría decorar mi casa Porque el bastión Se llama Cuenca del Dragón Pero algo ¿Sabes dónde puedo...? No, ahorita tengo un chingo de chamba Escucha de tu visita A Cuenca del Dragón No, esa es la banda Pues ya banda Ya compramos todo Yo pensé que iban a hacer más cosas Pero pues también Como tenemos casita en Fonavit Pinche microcasita Como sea Chiquita o no Es una casita Y está chingón La neta Tenemos una casita chida Vamos a ver los muebles A ver cómo Cómo les quedó el ojo ¿No? Cómo quedó este peor No podrías encantar mi espada ¿Encantar mi espada? Está viejo A la zona de Roma Que apenas puede cortar mantequilla Así que puedes conjurar Pensé que me iba a dar misión ¿Se supone que eso debería impresionar? Pues no, no era misión Vamos Vamos al cantón A ver cómo quedó decorado Ah, yo creía que aquí me dejaron mi casita Imagínense aquí bien chido No, güey Qué bonito el chile ¿Saben qué sería chido? Vamos a hacer la misión del árbol Chinga, no me dejan escuchar Bueno Vamos a hacer la misión del árbol Que era conseguir sabia de un árbol sagrado Para que este árbol de aquí en medio Reviviera También creo que le da un bonito aspecto A esta comarca, ¿no? La neta Así que vamos a ver primero Los muebles ¿Qué tal quedó? La casa ¡Ay, güey! Esto, miren Esto no estaba ¡Ah, qué fresa, güey! Esto tampoco estaba Esto tampoco estaba Esto tampoco ¡Ah, chinga! Ahora hay puertas ¿Se acuerdan? Aquí no había puerta Había como que un pinche vaso de paja Todo culero ¡Ah, no mames! Les quedó de peluche, güey ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Ah, tengo otro cofre! ¡Ah, huevo! ¡No! ¡No, no, no, no! No, otra Otro pedo, ¿eh? Otro pedo Vamos a dejar la mitad de las Los que tienen un montón, ¿no? A ver ¡Ah, hombre! Baje de fuerza Vamos a dejar así Así, así Poción de restaurar salud No Poción de aguante No mames 17 tengo de esos Vamos a dejar un montón Con 8 estará Sí, con 8 Es que tengo de estos De los grandototes ¡Grandototos! Vamos a llevarnos No, sí, 4, ¿verdad? 4, 4 Ah, no Traigo 5 Bueno, está bien No mames Todavía traigo de estos 19 ¿Vas a dejar la mitad? No tiene chiste Estar cargando a lo loco Vean, o sea Tengo hasta de los gigantes Coscado Vamos a dejar uno Vamos a dejar la mitad Vamos a dejar la mitad ¡Ah, banda! ¡Qué bonito es este pedo! Eso sí me los dejo todos Poción de fuerza La micha Bueno, no se puede la micha Pero bueno Está De estas Dos De estas Uno Uno De estas Tres ¡Ay, güey! De estas tengo un putero Hay que ir a venderlas Me dan un chingo de varo Por estas Y la otra vez Lo andaba Fíjense La otra vez Lo andaba buscando No lo encontraba Voy a dejar una Voy a dejar una 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 Dos Veneno mágico duradero Eh, así lo voy a dejar A ver Ahora sí se ve ¡A la verga, güey! Sí son un chingo Los que dejé ¡Ay, qué bonito, cabrón! Ya puedo hacer aquí Mis pociones Es más De una vez Tengo Esa es de diablillo Puedo hacerlo con los dos No hay pedo A ver ¿Y si hago de esta? ¿Qué hice? Agarré los tres ¡Ah, chinga! ¡Órale! Dañar aguante Y restaurar salud ¿Eh? ¡Ay, güey! ¡No mames! Suena chingo, ¿eh? ¡Qué bonito, cabrón! Yo tengo mi casa ¡No mames! Estoy súper feliz Miren un Pac-Man ¡Pac-Man! Ah, no Ese es el El pingüino, ¿no? ¡Bat-Man! A ver ¡Ay, güey! ¡Qué fresa! Chéquense ¡Eh! ¡Ah, güey! Con la máscara Se ve medio terrorífico Pero bueno ¡No, güey! No seas mamón Poca madre Este pedo, ¿eh? Debe haber algo adentro ¡Ah, güey! Orito Las cartas de Ventalia, güey Un libro Calabazas Hay de todo Comida ¡No, güey! ¡Qué bonita mi casa! ¡No manches! Está súper guapo Este pedo Este es el El de la vieja esa Pero siempre se viene Y se mete a mi cuarto Hija de la chingada Chivija loca Larga vida, Zane Les digo Pinche loca esa ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encerré! ¡Me encerré! ¿Qué pedo? Se me bajó la vida Me dio un puertazo En la jeta A ver No, no hay nada Aquí es como para poner cosas ¡Ah! ¡Qué loco está este pedo, eh! Pues ya haciéndome pendejo Y no Ya me aventé Casi 15 minutos Vamos a ver Lo de la misión Busca un objetivo Yelmo de Noster No Este es de Este me lo dieron En Hora que estuve vendiendo Creo que me fui a Ventalia Y ahí Encontré esa madre Pide desinformación Busca Convence a atar Abandone la mina Sus Convence De que venda La mina Cuéntale A Pavo Que la mina No Roba la estatua No Estás loco Desvele el secreto De la tumba Águila roja Este yo no sé qué era ¿Se acuerdan? Que llegamos Ahí donde me encontré Las armas de cristal Pero no lo entendí Desvele el secreto De la tumba De Águila roja Visita el museo Del lucero Del alba Visita la capilla De azura Puta Esa pinche capilla Esta está Casa de la chingada Y aparte está Hasta arriba De un pinche montañón Montañón O no Encontro a alguien Que pueda identificar Pero este ¿Cómo lo hago? ¿Quién me identifica La piedra poco común? Se me hace Ya sé dónde Me la pueden identificar Pero está bien lejos Y no la vamos a armar Habla con Avento Arentino Pregunta sobre la reida Sobre reida Únete a la rebelión Habla con el líder De los compañeros Únete a la legión imperial No viene la misión esta A ver vamos a la de Águila roja A ver qué pedo ¿No? Ahí voy Ok Está para acá ¡Ah chinga! ¿Cómo? ¿Cómo que no lo he descubierto? ¡Puta madre! No No, 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 no El más cercano es este Sí banda Porque si no Voy a perder bien cabrón A ver si nos da un chance Bueno Muy pedorita Cuando quieras Pinche madre No mames ¿De noche? A la burger Me caga Me caga Estás de noche Ay wey Ocho Son como Diez horas Wey Vale Vertebra wey Me choca este pedo Cuatro Tres No wey Le va a faltar Bueno Ahí está bien Ya chinga Su madre ¿Saben dónde? ¡Ah! Ya sé cuál es Es esta madre de ahí Seguramente ¿Se acuerdan que quería visitarlo Desde hace Quién sabe cuándo Y que no vine? Se tuve pedos Hay que tener cuidado Aquí porque ¿Saben qué? Hay dientes de sable Miren ¿Qué les digo? ¡Hijos de puta! Ten huevos Pinche perro Estúpido Pinches perros Wey Dientes de sable Wey Esos me espantan Más ¡Ay wey! Y aquí hay algo Tómulo del rebelde No descubrimiento Puta madre Y es aquí wey Ay si Su espadita clavada Miren que chulo Ah merda Pinche bola de putos Que han de ser aquí Que bien Pues nos vamos a aventar Un túmulo Yo quería ir allá arriba A ver que es eso Apuesto a que también Hay weyes ¿No? Pero pues Pues ni pero No se puede todo En esta vida Polineses tío Hubiera ido a comprar Flechas ¡No! Hijo de la Si voy a perder Esos Ámanos pues Ahorita le voy a dar F5 Para guardarlo Porque ya ven Que de repente Se me regresa Y no Es un tono Está chido eso Ahí está Ya está guardando Chinga 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 Espérate Espérate No ¿What? Renangulo encorvado Uh Y la banda Recoge Diablillo Y un chingo De hongos Por aquí A ver Déjenme checar El espacio Ay wey 199 Que buena onda Miren que la decoración No me costó Tan cara A la madre Wey Aquí crece Todo tipo De hongo Esto va a ser El regreso Cuanto apuestan En esta parte Allá de abajo Ay wey No lo había visto Y me espantó Muchos hongos Vamos a llevarnos Un chingo De champis Porque luego Sirven bien chido A la madre Wey ¿Y esto? ¿Qué es eso? No hay nadie aquí No, aquí me la van a aplicar Wey ¿Por qué hay weyes muertos? Hijo de la Burreger Es un orco ¡Orco! Es el Abram Mames ¡Orale! Hijo de la P... No mames ¡Oh la madre! ¿Hay un puter Imadral? Algo no me gusta De eso Que hay hierro Bueno o sea ¿Qué pedo? Pinches champiñones Infinitos Esto no me agrada Pero para nada Wey ¿Saben qué? Si me voy a llevar Todos los champiñones Que pueda Pero Voy a sacar Esta madre Mejor ¿Aquí se va a abrir algo? ¿Qué pedo? Miren No parece Como que Un chingo de hongos Cabrón Y estas especias Ola verga Estas especias No manchen ¿Cómo sirven? Un chingo De hongos Carnal Miren Aquí arriba Hay más Ya Se acabó No mames Se acabó Mis polainas Mis blainas ¿Qué es eso? Esos son los chidos Arre pues Aquí Va a pasar algo Y no sé Qué va a ser Activa el espacio Para armar A chinga Ah Oh yo pensé Que era allá Ah No mames Es la Esta arma Que le quita El pendejo ese La arma de fuego ¿Cómo se llamaba? La nórdica Antigua con fuego Moco Si me viene persiguiendo Alguien le hago eso La neta Se la voy a aplicar Miren Es esta Furia del águila roja Ah Ah Ya está Tiembla Bien mamón Espérame Si era esa Si si es esa Ah wey Ya me quité peso De encima Ok Ahora si saca el arco Porque aquí está Medio extraño ¿Qué es eso? Ah velas Vale No pues yo los fac Mejor que los mate A un madrazo Ay wey Esto no me gusta Está muy abierto Y aquí me van a meter El Petiflice Ay wey No me gusta nada esto Mejor nada más Vengo a recoger Champiñones ¿No? Y ya la chingada ¿Qué coño es esto? Wey Está enorme No mames No quiten la música Hijo de la burger Wey Ay no mames Pinches calaveritas Pedorras Vale No me traje El tragalmas Pues órale pues Olí Ay wey Te lo gané Pendejo No mames Hijo de la Verga Me la aplicó Parate 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 Ah chingada Su madre Esos pinches Arcanos Espérate Puto Ahorita Ahorita Cantamos romances Ya te vi Puto No mames Pinche esqueleto De mierda Wey Apúrate Ay wey Me equivoqué Ok Si debí haberme Traído más Me toca Maldito imbécil Ay wey Correle 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 Ah es que el puto quema Wey Quema con su pinche espada Hijo de la verga Wey Esta hora magia Es que el puto ese quema con su espada Con razón Baja tanto A ver No tengo otra arma Puta Muera Traidor Es que baja 15 Y no hace daño Más suene la esencia vital De tus enemigos La sangre del engaño La fortalece Uuuh Eso suena genial A ver hijo de la verga Si wey A huevo Hijo de tu Puta madre Me aventó en el charco de lodo No 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 Ole Hijo de puta Vamos a estar a grititos De su madre Pinche puta Oh me sube la vida esa madre wey No mames ya lo mate Orale wey Y esta espada esta bien loca Mandoble Anti guardiante y flameado Mis puntos subtios Puto jodido No banda Ya vieron eso Me sube la vida esa madre Que loco Siga Que bueno que Se quedo en el inventario Ahora que lo pienso Ahora que Guácala Que es esto Son percebes Yo pensé que era otra cosa Bien interesante Y nada Podría llevarme un chingo De calavera Swing Ah Saben que Que si me voy a llevar Una calavera Para decorar Voy a llevar un par Ya sé que no se ve nada Pero aguanten No Aquí no hay nada Aquí está el wey que mate Estos culeros Las flechas Nordic Cows Las flechas Nordic Cows No Saben que me voy a llevar Uno de estos También La burger boy Luz de vela Luz de mago Es esta Ahora si Armas Mandoble hoja Así si No Otra calaverita Que me iba a llevar Nada Hijo de la chingada No me lo esperaba Que me fuera a encontrar Un hijo de puta De esos Como chingan Orale Si presta Rosa de dinero Catorce varos Tu que traías Ay wey Bastón menor De expulsión Los no muertos De hasta nivel cuatro Yroen Orale wey Me lo llevo Gracias Chiquitas gracias Este leto Espérate Maldita mierda En serio No voy a poder Agarrar Bueno Esa masa Si Por ahí estaba Por ahí estaba Ahí esta Muy bien Ahora a ver Tu que pedo Que traías Polvo de huesos Algo nórdico Muy bien Me llevo esto Y esto Gracias Tenemos un mandoble Ahora Me espanto esa madre Gema del alma Insignificante Ya se me acabó La luz Gema del alma Inferior Una funeraria Cuatro De orégano Ya supongo Que lo chingón Está aquí Escudo Culero Grimoria Piel Petria Ya lo tenía Creo Ay wey Collar de oro Con diamante Botas Y esta Maldita Pero ya Bueno Ya terminé Esta misión A ver Vamos a ver Según yo Ya la terminé Y si señores Ya la terminé La misión Ya la terminé Bueno Vámonos A la burger Ahora déjenme Checar Quiero checar Algo Chale Tanta mamada Para esto Neta Orale Wey La espada En la piedra Miren hasta Brilla Con la luz Ay que fresa Guay Mocos Se las hubiera Aplicado así Para aplastarlos Este Déjenme Checar algo Ah no Mames Apérate Pinche Porquería Los muertos De este nivel Entonces se incendiarán Y huirán Durante Orale Wey La puedo tirar Si Quiero checar Algo Mandoble Nórdico Quema Los objetivos Este es del wey Que maté Si la puedo tirar Ya Ya no son Armas De misión Que chingón Wey Que chingón Ya no son Armas De misión Ya me las puedo Llevar Y vender Y lo hacen Los que Se me antojen Pero este No es para salir Entonces a ver Aquí Que pedo Que Ya me subí Como Sinada No 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 Me voy a caer Me voy a caer Me caigo Monco ¿Es en serio? Ahorita subí Un corto Ahí está Ahí está ¿Qué es eso? Cabeza de cámara Un chingo De champi Champs Es que hay unos Que me dan Para la vida Y ese pedo Los chingárnoslos Miren Aquí están Estos Vámonos Wanda Pues ya la terminamos Ah Wey De ver Es ese grimorio Que acabo de recoger Déjenme ver Si ya lo tenía ¿No? Mira una calaca Lilica y Flaca A ver Vamos a ver Libros Ya lo tenía Dios Entonces Bueno Pues ya se nos acabó El gameplay Pero vamos a echarle ganas Vamos a echarle unos minutitos más Me voy a ver ¿Qué es eso de allá? Tenía ganas Un chingo de ganas De ver ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Vamos a ver Que se ha de subir Por el otro lado Seguramente Nada Es falta Que me tope Un pinche dragón Castroso Ya Ya Si me topo Un dragón Ya La verga Corto el video ¿No? Toma te corto el video Que si ya sería Mucha mamada Wey ¿Escucharon? Escucha alguien ¿Qué es lo que estoy haciendo? Te lo advierto Retrofede ¿Quién me dijo? ¡No! Alguien me lo dijo Pero no sé quién Debe haber una pinche escalera Por algún puto lado Típico Que era más fácil Por el lado derecho Que por acá Wey Está allá Bueno Si vamos a pelear Que sea En buena onda Ya A ver Déjenme checar algo De las armas estas A ver Está bien chiquita La otra masa Que tenemos Cabrón A la madre No te acerques ¿Dónde estás? ¿Fuss? ¡Rollada! No mames No le bajo nada ¿Ya vieron? Se incineran Y verán ¿Moco puto? No te acerques Noventa Vale Noventa Vale A la verga Guay Hijo de la Oh shit Oh shit Esas madres Explotan Que pedo ¿Qué pedo? Pero por qué no le gritó a esta pendeja, le presioné para que gritara y no hizo nada. Oigan, tenemos pergaminos. Las criaturas y personas, los enemigos van del combate durante 60 segundos. A ver. Para empezar, me voy a subir. Y ahora sí, vean. Llamas para las armas. Zombie terrorífico, reanima un cadáver. No mames, esta... Vale, verga. Tenemos el de la bendisca, túmulo, las criaturas, ese nivel no se vean. A ver. WOOOOOOAAAAAAA Ay, güey, esta super fea esa madre. Veanla. Ahí viene otro puto atrás, vale madre. Vamos a utilizar los pergaminos, si no, pues para qué chingados tengo dos de estos. Es que tengo dos personas. A ver. Ja, 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 si corrió ese, güey. Ja, 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 ja. Está bueno, está bueno, eh. Acerco lo guardián, cojorar con... Ay, güey. Es que nada más tengo un... Chéquense, vamos a utilizar este. Vamos a conjurar. ¿Dónde está mi atronach? ¡Miren mi atronach! ¡Ay, güey, eh! Dale con todo, chiquits. Dale, dale. Yo lo detengo por ti. No le da porque está allá abajo el pendejo. A ver, ven. Miren mi atronach, güey. Nooo, güey. Dale con todo. A huevo. Moco, puta. Ah, no mames, está bien chido. Yo... Yo me imaginaba el atronach diferente, eh. Ah, qué pedo con esto. Vente, amigo. Esa adolescencia. Puta madre. Yo apuño y tú con tus truenos. Ja, 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 ja. ¡Vean, ya lo dejo ahí tirado! Suéterlo un putazo. Moco, puto. Ole, ole. Huevo. Electrocutala. Me estoy moviendo para que no me de. ¿A poco ya se de? Apuña, estás limpio, pinche puta. Tú con tu cuchillo y qué. Ah, sí. ¿Quieres? Oh. ¿Quieres morir? ¿Ya la maté? Sí. Y mi atronach, pues ya, ya pifo. Oigan, pero eso de los atronach es tan bien HD, gente. Como dice el Alka Power. La neta están bien chidos, eh. Yo pensé que iba a ser uno como de fuego, como el que me enfrenté ahorita, wey. Uh. Hacha. El H está más chida. Ah, ese atronach está poca a su madre, van. Hay un gana. No, hay un oscar. Hooc. Hey. Rey. Estimado lector, no te será posible entender ni una sola palabra de lo que viene a continuación. Si no conoces de antemano los tres primeros volúmenes de la ciudad de mendigo, ladrón y guerrero. Y he visto el de ladrón, eh. Los demás no los he visto. Quedan... Pero de esta conclusión te recomiendo que busques. Personas visitaste y le han disfrutado por lo mismo. Espérate. Deja que la vea, dejó una joven nana. Quién sabe qué pedo. Miren, esas madres siempre están ahí y no las puedo agarrar. Qué poca. Por ahí hay varias cosas y no... ¿Escuchó algo? Este es su dios demonio, supongo. Supongo que para ellas es como un dragón, eh. Quién sabe. Ahí hay un cofre, eh. ¿Dónde te aguante? Vamos a ver. Es que pedo. Congelación, creo ya lo tengo. Collar de plata con zafiro. ¡Ay, wey! Imagínate, está bonito este. Está bonito, eh. Amuleto de julianos. ¡Ay, wey! Yelmo orco. ¡Ay, wey! Qué bonito está. 298, 500. Estas las cosas orcas son como que bien valoradas. No manches, están bien chivas. A ver. Primero vamos a ponernos nuestras pinches armas pedorescas. Pesta madre, lo batuendo. Un serio. ¡Ay, wey! Está poca madre. Ya con la otra armadura se va a ver bien loco. Pero fíjense, quiero mostrarles algo. Creo que no sé si se hayan dado cuenta. Fíjense cómo dice llevar peso. 344 de 345. Si pongo el Bolzung. 344 de 365. Está loco, ¿no? Y pues bueno, amigos. Ahora sí, hasta aquí dejo este episodio. Espero que les haya gustado el Atronach. Espero que les haya gustado mucho el episodio. La verdad es que estuvo interesante. Estuvo divertido y chistoso a la vez. Nos vemos en la próxima. Con más Skyrim La Hija del Dragón. No olviden compartir. Nos vemos. ¡Chaito!